a la hora de rematar es clave que seamos inteligentes en cómo utilizamos nuestro cuerpo en este caso vemos a maxi que golpea la pelota yendo hacia su derecha se apoya y elige la trayectoria paralela para traerse la pelota y utilizar así todo su cuerpo en la siguiente verán cómo maxi se mueve hacia su izquierda se apoya y elige un remate cruzado así usa la redirección de la energía del cuerpo para donde más le conviene